Hace 38 años, en su casa de La Habana, nos cantó unas canciones extraordinarias que mucho tiempo después conocisteis aquí en España. Él es mi hermano y se llama Pablo. Gracias. Amor, que ve gire el nido, todo se le vuelve en sombras, maldigo las madrugadas a solas. Peleando con la memoria, los fantasmas y las horas, las manos deshabitadas, solas. No sé qué tiene el deseo, que me consume el silencio. Amor, como llamarada, como vino que emborracha tu boca una nube blanca. Como siembra carnal, busco los surcos que se palpan, se muerden, se apetecen, se acometen, se enlazan, se fallecen. Y otra jornada más que estamos juntos. Y otra jornada más que estamos juntos. Amor, como agua dormida, hoy vengo a tus colinas, que no me falte tu risa nunca. No sé qué tiene el deseo, que me consume el silencio. Amor, como agua dormida, hoy vengo a tus colinas, que no me falte tu risa nunca. Como siembra carnal busco los surcos Que se palpan, se muerden, se apetecen Se acometen, se enlazan, defallecen Y otra jornada más que estamos juntos Y otra jornada más que estamos juntos Amor como llamaradas, como vino que emborracha Tu boca una nube blanca Tu boca una nube blanca Tu boca una nube blanca ¡Gracias!